Sábado 18 de noviembre de 3, continuamos con la construcción del bar del Museo Popular de Sinoé a estas horas del día. Ha sido avanzando la obra paso a paso, gracias a todo el colectivo del Museo Popular de Sinoé. Vamos subiendo. Los dos maestros Mamatraca, ya para fundir estas cosas, para que la pared quede firme. Hoy es 18 de noviembre de 3. Saludos para todo el colectivo del Museo Popular de Sinoé. Isabel Albán, el gringo Luf, Sara Solarte, Annie Dizelman, Andrea Heffel, Miguel Castro, María del Pilar Rodríguez, Annie Regípola, fotógrafa, María, y todas las personas del colectivo. A Richie también, el viejo Richie, se me olvida siempre a Richie. Y nosotros continuamos con el ejercicio de mostrar un poco cómo se va construyendo paso a paso esta parte del Museo Popular de Sinoé. Reiteramos los agradecimientos, siempre estamos agradecidos con el colectivo del Museo Popular de Sinoé. Gracias. 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 Gracias.